PIRATAS DEL CARIBE 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 Es simplemente apabullante ver a ese Davy Jones con esos tentáculos que están perfectamente hechos Que es que te lo crees o ver esos barcos, la decoración, el vestuario que tiene toda la saga en general de Piratas DEL CARIBE Porque luego ves La Venganza de Salazar Que es la más reciente de Piratas DEL CARIBE Y dices es que los efectos especiales de La Venganza de Salazar Comparados con los de El Cofre del Hombre Muerto o En el Fin del Mundo que es la tercera Son una basura de efectos especiales y es que no lo llegas a entender O comparas los efectos especiales de Avatar incluso O de Vengadores o yo que sé De películas más modernas o de Blade Runner 2049 con esta Y es que no tiene nada que ver Esta película tiene unos efectos especiales sin parangón alguno Y Gore Verbinski hizo un trabajo excepcional Ya sea desde a nivel actoral con Johnny Depp Ya sea a nivel de dirección artística, fotografía A todos los niveles técnicos la película es una auténtica maravilla Y sí que es cierto que dura mucho tiempo Dura 2 horas y 45 minutos Es, si mal no recuerdo, la película más larga de la saga Piratas DEL CARIBE Junto con El Fin del Mundo que dura pues más o menos lo mismo Dos horas y media aproximadamente Y la película en algunas situaciones se llega a hacer un pelín pesada Como por ejemplo cuando Will Turner está en la tripulación de Davy Jones Está intentando conseguir esta llave Pues sí que ahí tenemos 20 minutos Que a lo mejor no llevan a ninguna parte Y se podrían haber resuelto de otra manera Para que la peli durara dos horas y veinte En vez de dos horas y cuarenta y cinco Pero yo creo que este tipo de sagas Tienen ese encanto, ¿no? Que son pelis que duran mucho Que te meten mucho en el lore Te meten en esas historias náuticas En esta saga de Piratas DEL CARIBE Y te meten, te sumergen con estos personajes También tenemos al de James Norrington Que yo pues cuando vi por primera vez Porque yo he visto todas las pelis de Piratas DEL CARIBE en el cine Absolutamente todas, ¿eh? Desde la primera hasta La Venganza de Salazar Que te sumergen totalmente Y bueno, lo que estaba diciendo Que el personaje de James Norrington Cuando revisionas la película Te das cuenta de que sirve mucho más Que cuando has hecho el primer revisionado Porque hay veces que ves una película Y no terminas de ver a los personajes O de ubicarlos en cierta forma Y luego ves las películas por segunda vez Y dices, ah, esto servía para esto Y para esto y para esto Y no es un film que te haga pensar como tal Sino que tiene tantos personajes Tiene tantos arcos Tiene tantas historias Que realmente se necesita Un segundo visionado Para coger todos los conceptos Coger todo el lore que te quiere meter Pillar todas las localizaciones Porque al final Sobre todo en la trilogía original Luego ya no digo en la cuarta o en la quinta Que son bastante malas Bueno, la quinta es mucho mejor que la cuarta Pero sobre todo en las tres primeras Como que te haces una especie de mapa Por esas islas Por donde van los piratas Y te haces pues tu propio croquis De cómo va el personaje de Jack Sparrow Y el de Elizabeth Swann A nivel narrativo la película no es Pues nada del otro mundo Simplemente pues una trama muy normal Luego tenemos ya digo la trama de Elizabeth Swann Luego la trama de Jack Sparrow y Will Turner Se divide entre dos También tenemos la de David Jones Y que tiene ahí un cacao mental Que luego se desvela en la tercera También al de James Norrington También, o sea, es que ya digo Que la peli pues tiene muchas tramas distintas Se va pues un poco por derroteros raros Luego el final Que no lo voy a comentar Por si alguno no habéis visto Esta trilogía de películas O esta saga como tal Pues no lo voy a comentar Pero ya digo que el final Del cofre del hombre muerto Me parece uno de los mejores finales De la historia del cine Lo pondría entre Top 20 o top 30 Mejores finales De la historia del cine Yo recuerdo Cuando tenía Creo que eran 7 o 8 años Cuando vi la película en el cine Salí llorando Pero llorando a mares Del cine Diciendo Dios mío Lo que acabo de pasar Y mi madre Que no Que no Que no Tranquilo Que aparecerá en la tercera película Y yo llorando A mares Fue una cosa espectacular Y eso no me lo va a quitar nadie Porque yo he disfrutado De todas las películas De piratas del Caribe En el cine De una manera Porque a mí siempre me han llamado Muchísimo los piratas Y las historias De leyendas de piratas Que si Barba Negra Que si el Kraken Que también lo tenemos En este film Que el Kraken A nivel de efectos especiales Diría que es lo Que peor se ve De toda la película En general Pero ya digo Que los efectos especiales Como tal Son espectaculares Mi nota para esta película Va a ser un 8 Cada vez que veo el film Lo disfruto un montón Me lo paso súper bien Y sí que es cierto Que se puede extender un poquito Me apetece mucho Tener la trilogía Sobre todo original En Blu-ray Porque quiero Pues como suelo Hacer con el Señor de los Anillos Una vez cada año O una vez cada dos años Hacerme una maratón De piratas del Caribe Y es que me lo paso Como un niño pequeño Hasta aquí mi retrocrítica de hoy Y como siempre digo Si te ha gustado este vídeo Si te gusta mi contenido O si simplemente te gusta este canal Te invito a que te dejes Un pedazo de like Te suscribas si no lo estás ya Y hasta la próxima Cenófiles y cenófilos ¡Suscríbete!